¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México, Inter de Miami vs Nashville. Se enfrentarán el Inter de Miami por cuarta vez desde que los Aarons ficharon a Lionel Messi en julio de 2023. El inicio del partido de vuelta de la serie de octavos de final de la Copa de Campeones con Kaká de... Recordemos que en el duelo anterior Miami se recuperó tarde para empatar 2-2 en el partido de ida del jueves pasado, dándole a los Aarons espacio para seguir adelante. El avance en esta competición se basa en un sistema agregado. El camino más asequible para Nashville hacia los cuartos de final es vencer al Inter de Miami, pero también puede avanzar anotando 3 o más goles en un empate o empatando. 2-2 en el tiempo reglamentario y ganando en la prórroga o en los penales. Inter de Miami de Lionel Messi se mide ante Nashville este miércoles desde las 9.15 pm por el partido de vuelta de los octavos de final de la Conca Champions 2024. El equipo del capitán de la selección argentina buscará hacerse fuerte del local y asegurarse el pase a cuartos. Martino, técnico del Inter de Miami, advirtió este martes, en la víspera de la vuelta de los octavos de la Copa de Campeones de la Conca Cup, que el equipo liderado en el campo por Lionel Messi no debe especular con el 2-2 en la ida que sacaron en el campo del Nashville. El Martino dijo, la mejor manera de complicarnos el partido es hacer algún tipo de especulación con esos dos goles de visita. Creo que al contrario, la mejor manera es salir a buscar el partido, que es lo que naturalmente sentimos. El Nashville le trae buenos recuerdos al Inter de Miami, puesto que el equipo de Florida conquistó el año pasado el primer título de su historia, venciendo a este conjunto en los penales de la final de la League Cup. El partido se disputará este miércoles 13 de marzo, 6 y cuarto pm hora mexicana. ¿Ustedes qué equipo creen que ganará este encuentro? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!